Bueno, y como lo anuncié, estoy con Patricia Fuertes, una voz maravillosa, una interpretación riquísima y también con David Álvarez, guitarrista, músico de hace muchos años, que nos trae esa tercera producción musical como es Bossa Nova. Bienvenidos a Metrópolis, un placer tenerlos aquí, de verdad. Muchas gracias, Patricia. Encantado estar acá. Bueno, hablemos de... Y bueno, y este, y este disco que estamos ya presentando ahora, que es Bossa Nova, que es también una recopilación de nuestro repertorio, lo mejor de nuestro repertorio, así que quisimos hacerlo en español para, un poco, para poder... Suena maravillosamente. Para poder conectarnos un poquito más con el público nacional, ¿no? Ahora, Dani, claro. Pero están los temas, están todos los temas conocidos, y hay un par de bonus tra caipa, ¿no? Sí, sí, y este disco ustedes lo van a presentar, ¿cómo vamos a poder disfrutar? Porque, claro, el disco es una maravilla y lo tenemos ahí, y también están ustedes en las redes y en todas las plataformas musicales, pero la presentación en vivo es... Tiene otra cosita, ¿no? Sí. Vamos a estar el 14 de febrero, en La Vida Misma, que es el espacio que está en Miraflores. Pasaje del Suche. Pasaje del Suche. En Miraflores vamos a estar allí presentando. Lo interesante es que vamos a regalar el disco a todos aquellos que vayan, compran su entrada y de inmediato tienen el disco como obsequio, ¿no? Ah, qué genial. Entonces, así que... Queremos que lleven el disco a casa. Claro. Y podremos hacer un poquito, porque la gente dirá, ya no hablen mucho, queremos escuchar, por favor. A ver, a David y a Patricia. Y aquí está Zambito, hecho solo de una nota. Otras notas van a entrar, más la base es una sola. Esta otra es consecuencia de la pianta a este canta. Como es solo coincidencia de que la amé yo a usted. Bueno, la verdad es un placer tenerlos, como siempre, los felicito. Bosanova ya lo sabe en este disco. Ustedes van al concierto y ahí se llevan su disco, así que no se preocupen que tengan que comprarlo, porque gracias al esfuerzo de Patricia, de David, de toda su gente maravillosa, se lo llevan a casa. Y las entradas ya hay que recordarles. Las entradas ya están ya disponibles. Pueden escribir... ¿En el local o al correo? Pueden escribir a eventos... Eventos de A. Aroba hotmail.es. ¿Y tienen algún Facebook donde la gente pueda ver el trabajo de ustedes? Patricia Fuertes y David Álvarez nos encuentran en Facebook, nos pueden escribir también a través de Facebook. También tenemos el Club de Fans. Ah, muy bien. Y con todas estas personas tan lindas, tan maravillosas que nos están escribiendo y que les gusta lo que hacemos, pues hemos construido un grupo en Facebook que se llama Club de Fans Patricia Fuertes y David Álvarez, estamos admitiendo a todos los que quieran unirse al club y estamos pensando también en regalarles ese cariño con, qué sé yo, entradas gratis, con ciertos primicias en conciertos, con ciertos... Muchos éxitos, gracias por todo un placer tenerlo en su casa cuando quieran. Gracias. Muy bien. Nos tenemos que, ya saben, el disco es una maravilla, no se lo pueden perder, pues es un lindo regalo, un lindo regalo para alguien especial. Así que nos vamos y, por supuesto, regresamos siempre con más información del arte, la cultura y el entretenimiento. ¿Nos vamos tocando un poquito, David? ¿Podría ser? Sí. Hay que aprovechar esta mañanita. Muy bien, sean felices. Pues miren, esa música nos inspira para tener un día maravilloso, como el que nos merecemos. ¡Nos amamos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!